Si ya tienes algo de experiencia con las novelas visuales, seguro te habrás dado cuenta que en muchas de estas tenemos que lidiar con algún Stalker, como en el juego de Your Boyfriend, o con alguna Yandere, como en el juego de You and Me and Her. Pero, ¿qué pasaría si en un juego de estos juntáramos a estos dos tipos de personajes? Bueno, la novela visual que lleva por nombre Stalker and Yandere nos muestra lo que sucedería si una Yandere estuviera enamorada de su Stalker. Debo decir que iba con cero expectativas sobre este juego, pero una vez que fui avanzando, me pareció bastante entretenido, y de hecho, tiene un giro de trama que me sorprendió bastante. Así que quédate hasta el final de este video para que juntos descubramos esta historia. ¿Cuál es mi nombre? Vayamos por el nombre por defecto. Yandere-chan. El juego comienza. Yandere-chan está en su habitación. A través de sus diálogos podemos entender su situación. Ella se encuentra sola en casa. Estudia por la noche o al menos eso trata de hacer, pero no se puede concentrar. Un pensamiento invade su cabeza. Ella quiere mirar por la ventana. Trata de resistirlo, pero eventualmente no puede evitar hacerlo. Ahí, parado detrás de un poste, vemos al senpai. Así es como ella lo llama. El hombre que tanto desea. Ese hombre está ahí parado, vigilándola, todas las noches. Ella está consciente de eso. Pero esto no le molesta. No, no, no. Ella es una Yandere. Una chica obsesionada con su senpai. Y él es un stalker. Un hombre con malas intenciones que siempre observa de cerca a su víctima. ¿Cómo se desarrollará esta relación? Uno pensaría que están hechos el uno para el otro. Loquito con loquita. Pero no. Las cosas no son así de fácil. Pues a pesar de que ambos están obsesionados el uno con el otro. Esta obsesión está basada en una ilusión. En lo que creen que el otro es en realidad. Pues no se conocen en verdad. Yandere-chan sigue fantaseando sobre su senpai. Mientras él sigue afuera vigilando. Todo lo que una persona normal vería como una situación de riesgo. Yandere-chan lo ve de forma positiva. Ella cree que el stalker solamente la vigila para cuidarla. Porque la ama. Para alguien como tú y como yo, esto no tendría mucho sentido. Ellos no se conocen. Pero bueno, ella lo ve de otra forma. Ella aprecia esa atención de su stalker. O mejor dicho, senpai. Ahora, cuando finalmente Yandere-chan deja de fantasear, decide tomar acción. Acercarse o no al senpai. Seré ya la que dé el primer paso. Veamos la primera opción. Nos acercamos al senpai. Esta será la primera ruta. El primer final de los tantos que tiene este juego. Yandere-chan sale de su casa. Se acerca al senpai. Él no sabe exactamente la clase de chica que es. Para él, ella es una niña inocente. Una presa fácil. Un poco sorprendido, pero con una sonrisa malévola. El senpai se alegra y dice. ¿Qué haces aquí afuera? ¿Acaso tus padres no te enseñaron a salir por la noche? Yandere-chan preocupada porque su senpai esté pasando frío en esta helada noche, se arma de valor y decide invitarlo a tomar un café. El senpai está muy consciente que esto no está bien. ¿Quién invitaría a un total extraño a su casa? Senpai pregunta. ¿Tus padres están de acuerdo con esto? Yandere dice. Ellos no están en casa ahora. Ambos entran a la casa. Yandere está muy nerviosa y tímida. Senpai está muy alegre de que Yandere le haya puesto las cosas tan fácil. O eso parece. Yandere le da de beber al senpai. Y para romper el hielo, ella le pregunta cuál es su pasatiempo. El senpai dice observar pájaros. Comienza a contar cómo en estos días ha observado a un pajarito de cabeza roja. Un pajarito que lo ha invitado a su nido. Pero lo que el pajarito no sabe es que ha invitado a una serpiente. Una serpiente que comerá a las crías del pajarito. Yandere-chan confundida le pregunta de qué habla. El senpai, sabiendo que tiene todo a su favor, le revela su plan. Y cuando está a punto de decirle que tomará ventaja de ella, bueno, él no termina de decirlo porque cae inconsciente en la bebida que Yandere-chan le sirvió. Ella puso una pastilla para dormirlo. Yandere comienza a planear el futuro con su senpai. Lo llevará a un contenedor de almacenamiento, lejos de aquí para que su padre no se entere. Ella planea vivir con él, enseñarlo a amarla para siempre. Y si esto no ocurre, ella tendrá que deshacerse de él y encontrar un nuevo senpai. Este es el final Yandere. Volviendo a la primera decisión, si elegimos no acercarnos al senpai, entonces Yandere-chan tendrá una nueva idea, mirar por la ventana y saludarlo. Tal vez eso le dé al senpai un poco de coraje para acercarse. Yandere-chan se asoma y lo saluda. El senpai sorprendido comienza a pensar, qué raro. Ella siempre aparta la mirada de forma tímida. Pero ahora ella me está mirando. Maldición. Ella no aparta la mirada. Pensé que ya tenía una idea de cómo es ella. Tímida, solitaria y un poco descuidada con las cortinas cuando se cambia. Ella era la víctima perfecta. Entonces, ¿por qué me está mirando de una forma tan confiada? Como si no tuviera miedo. Nunca había visto la actitud de una chica cambiar tan de repente. Me acaba de saludar. ¿Qué es lo que significa? Debe ser porque llamó a los policías. De seguro llamó a los policías y ahora se está burlando. Al demonio con esto. No me voy a meter con una chica así. Hay más peces en el agua. Yandere-chan preocupada por haber asustado al senpai. Solo le queda pensar. Bueno, tal vez regrese al día de mañana. O el siguiente. O el siguiente. O el siguiente. O el siguiente. Y así desbloqueamos el final solitario. Povechita se quedó solita. ¿Qué pasa si no miramos por la ventana? A Yandere-chan se le ocurre una nueva idea. Algo un poco alocado. Colgar su ropa interior en la ventana. Eso seguro atraerá al senpai para robársela. Así que ella la pone ahí. A la vista de todos. Y espera pacientemente sentada en su habitación. El plan funciona. El senpai toma la ropa interior. Y aprovechando que Yandere-chan está tan indefensa en su habitación. Pues de una vez entra para tomar ventaja de la situación. Sorprendentemente, Yandere-chan luce tímida. Su senpai está en su habitación. Ella lo abraza emocionada. Y él confundido solamente se pregunta. ¿Qué rayos le pasa a esta chica? Debería de estar asustada. Pero bueno, ya estamos aquí. El senpai amenaza con lo que le hará. Aunque esto parece agradarle a Yandere. Así que digamos que es consensuado. 12 días después de esto. El senpai y Yandere viven juntos. Él pensaba que ella algún día se retiraría. Pero la chica no se va de su casa. Hay algo raro con ella. Curioso que ahora el stalker sea el que tenga miedo. Yandere-chan dice que encontró las fotos de las otras víctimas del senpai. Bueno, ella las llama exnovias. Después le confiesa que no hay de qué preocuparse. Pues ya las eliminó. Aunque adoptó al hijo de una de ellas. El producto del acto entre el senpai y esa víctima. Ahora Yandere piensa criarlo junto a él. El senpai intenta escapar. Pero no es posible. Yandere-chan ya puso más cerraduras en la casa. Y ella tiene la llave. Peor aún. Mientras senpai dormía. Esta le implantó un chip para rastrearlo. Y así concluye el tercer final de este juego. Un amor retorcido. Si Yandere-chan no cuelga sus calzones en la ventana. Podemos elegir entre mirar la televisión. O chatear con el mejor amigo de la infancia de Yandere-chan. Su antiguo crush. En este momento. Ella rompe la cuarta pared y dice. Oh. ¿Que quién es Sebastián Kuhn? Entonces ella comienza a contar su historia con él. Y cómo estaba enamorada de él. Y que cree que es gay porque básicamente nunca se le declaró. Aunque por la forma en que ella lo describe. Nosotros como lectores podemos darnos cuenta que era bastante obvio que a él también le gustaba. Pero era muy tímido y nunca se le pudo declarar. Bueno. Si elegimos mirar la televisión. Obtenemos el final continuo. Un final inconcluso. Digámoslo así. Ahora. Eligiendo hacer una videollamada con Sebastián Kuhn. El mejor amigo y vecino de Yandere-chan. Ocurrirá algo muy interesante. Olvidé mencionar que. Hay una opción en este juego. Llamada los lentes color rosa. Nunca se especifica para qué sirve esto. Pero si por casualidad esta opción está desactivada al elegir chatear con Sebastián Kuhn. Un error aparece en pantalla diciendo que. No es posible avanzar. A no ser que se active dicha opción. La razón es porque. Hay muchas cosas explícitas. Que con los anteojos rosados. Podemos suavizar. Bueno. Activemos la opción. Yandere y Sebastián Kuhn. Comienzan a hacer un videochat. De pronto. El senpai que estaba afuera espiando. Entra por la ventana. Pero no de la habitación de Yandere-chan. Entra a la habitación de Sebastián Kuhn. E intenta quitarle la ropa. Y hacerle ya saben qué. Yandere-chan reacciona. Se da cuenta que en el pasado. Por haber sido rechazada por Sebastián Kuhn. Ella se enamoró de su stalker. Pero ahora ya está consciente de eso. Así que va a ir al rescate de Sebastián Kuhn. Yandere-chan salta de su ventana a la ventana de Sebastián Kuhn. Aquí podemos ver algunos diálogos de otro color. Estos diálogos dicen cosas lindas. Es como una forma de censura. En algún momento Yandere-chan rompe la cuarta pared y dice. ¿Por fin terminó? Gracias. No podré borrar de mi mente las cosas que tuve que censurar. Después de esto. Sebastián Kuhn y Yandere-chan logran noquear al stalker. Y obtenemos el final verdadero. Bueno, así se llama. Pero, ¿será el verdadero? ¿Qué pasa si activamos la opción de los anteojos rosados solamente para que el juego nos permita chatear con Sebastián Kuhn? Pero una vez que elijamos eso, nos quitamos los anteojos. Bueno, veremos algo perturbador. Algo que cambia todo. Algo que tiene más sentido que todo lo que hemos visto. Yandere y Sebastián hacen una videollamada. El stalker entra por la ventana de igual forma. Pero, no es el stalker. Es ella misma. Ella se observa a través de la pantalla como entra a la habitación de Sebastián Kuhn e intenta raptarlo. Mientras tanto, la Yandere-chan que observa todo dice. ¿Por qué estoy al otro lado de la pantalla? Rápidamente corrige para preguntar. ¿Por qué el senpai está al otro lado de la pantalla? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Yandere y Sebastián Kuhn siguen forcejeando. El diálogo de la pantalla nos describe la situación, pero a veces va cambiando las palabras. Es aquí que entramos en razón. Todo este tiempo Yandere-chan había modificado el juego para mostrarnos su visión de las cosas. Para ocultarnos la verdad, esa era la función de los anteojos rosados. ¿Acaso el senpai o el stalker nunca existieron? Al menos en este final parece que no. La discusión y el forcejeo sigue y los diálogos siguen cambiando. Yandere-chan nos oculta la verdad. Comencemos una nueva partida. La opción de los lentes rosados ya no sirve. Finalmente podremos ver qué es lo que pasó en realidad en cada uno de los finales. El juego comienza. Yandere-chan describe la situación. Ella es una impostora. Está tomando la apariencia y la vida de Vivien, su prima, a la cual ha privado de su libertad para poder fingir que es ella. Comportarse como ella. Vestirse como ella. ¿Por qué? Porque Sebastián Kun está enamorado de Vivien. Quizás si Yandere se transforme en ella, pueda obtener su amor. Afuera se encuentra el stalker y esta vez Yandere-chan lo describe como debe de ser. Un ser repugnante y peligroso. Alguien que siempre está observando a Vivien, aunque ahora Yandere-chan está en su casa. Yandere-chan sabe que este tipo interfiere con su plan de abducir a Sebastián Kun. Así que debe de eliminar al stalker. No debe de haber testigos. Yandere-chan sale de su casa. Bueno, de la casa de Vivien. E invita al stalker a tomar un café. De igual forma que con el primer final, ella le pone pastillas para dejarlo inconsciente. Ahora revela su verdadera intención. Ella quiere llevarlo al mismo sitio donde tiene raptada a Vivien. Ahora tiene la coartada perfecta, pues las huellas y el ADN del stalker están en la casa de Vivien. Ahora podrán culparlo por su desaparición. Este es el final Yandere verdadero. Ahora veamos qué es lo que en verdad pasó en el segundo final. Bueno, Yandere-chan de igual forma seduce al stalker con la ropa interior en la ventana. Ella lo espera dentro del closet, en donde tiene raptada a Vivien. Cuando el stalker entra a la habitación, Yandere sale para intentar noquearlo. No lo logra. El stalker se da cuenta de que ella no es Vivien. Y entonces ellos comienzan a negociar. Ninguno tiene ventaja. Ambos son criminales. Yandere le revela el por qué intenta pasarse por Vivien y ambos llegan a un acuerdo. El stalker siempre ha querido a Vivien y ahora que Yandere-chan la tiene escondida en el closet, pues el stalker puede llevársela, con la condición de dejar tranquila a Yandere-chan y a Sebastián Kun y no delatarla. Ambos cierran el trato y el stalker se lleva a Vivien. Yandere-chan se encuentra con Sebastián Kun y dice cómo ha eliminado a todas sus exnovias. Se acerca y con un pañuelo con cloroformo lo hace dormir. Obtenemos el final retorcido. Bueno, ya hemos visto todas las opciones con los lentes rosas desactivados. Solo queda el final en donde Yandere-chan mira la televisión. Pero en esta nueva ruta no es posible hacerlo. Solo se nos permite mirar una foto de Sebastián Kun, lo cual provoca un diálogo donde Yandere-chan trata de convencerse a sí misma de que debe actuar como Vivien y ser como ella. De pronto el juego se reinicia y la opción de los anteojos rosados se activa, lo que nos hace pensar que Yandere-chan toma control del juego una vez más. Y así, este juego concluye con todos los finales posibles. Una experiencia corta que no esperaba que tuviera este desenlace, pero me sorprendió que Yandere-chan tuviera control del juego, modificándolo para ocultarnos la verdad. Muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.